Gracias. En primer término quiero agradecer el nombre de la provincia de Canadá, al Ministerio de Relaciones Exteriores, la persona del embajador Gabriel Ibe, la de compañero Matías, también agradecer al compañero y amigo Fernando Montillot. Gracias. Es importante la oportunidad de de la provincia de recesionar en nuestro territorio, no a menos que a los representantes de una organización sumamente importante, no sólo a nivel nacional sino internacional como son los chicos blancos. Realmente quiero decirles que no solo comparto la tendría y la filosofía de esta organización, sino también manifestarle que desde la Secretaría de Seguridad nosotros nosotros venimos trabajando en la misma línea de trabajo, sin hablar de tener contacto directo con la gente de Casco Blanco, hemos empezado a organizar a partir de defensa civil, a partir de la policía de la provincia, cursos de organización de nuestras comunidades para momentos difíciles que nos toque transitar como por ejemplo eventos climáticos o problemas de distintas jurisdicciones dentro del ámbito provincial y en ese sentido por ejemplo debemos destacar la participación de la ciudadanía y el interés que tienen en estas organizaciones de estricto carácter humanitario, entre ellos por ejemplo, debemos destacar la participación de defensa civil que prontamente llevará un curso de capacitación en el Sodeo que tan sencillo para nosotros es y todo esto motorizado por gente de la zona, por ejemplo el profesor Daria Segura que expresamente nos pidió que participemos en esto y bueno, vamos a hacer intensivo la invitación para trabajar en estas áreas difíciles que han sufrido graves problemas climáticos y pérdidas humanas y preparadas para que en conjunto organizemos a la comunidad para que podamos llevar adelante con éxito momentos difíciles que tenemos que vivir producto de problemas climáticos o problemas de las fotos para que estemos todos organizados por eso en el marco de esta seguridad que estamos implementando y profundizando donde creemos que la seguridad en términos generales es cuestión de todos que agradezco profundamente la presencia del señor embajador, compañero Darías, Fernando con condenación y desempeño que la verdad es notable en esto que quiero que sea realmente exitoso para sobre todo para nuestras fuerzas de seguridad que hoy van a tener la posibilidad de interactuar con la gente de Cascos Blancos, hemos convocado a toda la provincia, a sus escuelas de capacitación a la defensa civil, al servicio de evidenciarios para que participen y evidentemente de otras invitaciones que hemos cruzado porque creemos que en conjunto podemos realmente mejorar la transformanza en seguridad de la planeta, así que Gabriel, gracias por estar acá, deseo de corazón que sea beneficioso para todos en convocatorios. Muchísimas gracias.